Pienso que es más importante tener un concierto lleno de gente cantando tus canciones que tener un millón de reproducciones en YouTube. Yo creo que el rock se vive en vivo, ¿no? O sea, es padre escuchar un disco, te va a acompañar y todo, pero las bandas que a ti te gustan se experimentan en vivo, ¿no? Y creo que actualmente, bueno, muchos chavos están acostumbrados a ver sus bandas ya a través de una pantalla, ¿no? Y la verdad es que eso le quita mucho, ¿no? O sea, se están perdiendo de lo padre, ¿no? O sea, de la realidad que es ir a ver una banda de rock en vivo, ¿no? Creo que el contacto directo, la presión sonora de las bocinas, la emoción, el ambiente de un concierto de ninguna manera se puede vivir a través de las redes sociales a las cuales acudimos, nos acoplamos y nos sirven y las usamos porque para eso son, nos gustan incluso. Pero un concierto en vivo... Es otra cosa. Porque... Un buen monitoreo. La misma banda te ha enseñado cosas que tú nunca te habías imaginado encontrar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todavía nos esperan sorpresas que la misma Castañeda y el público nos da, ¿no? Tocar en lugares donde hemos tocado, hacer siempre una canción mejor. Yo creo que hay todavía mucha inquietud por hacer más cosas. Gracias. Gracias.